hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo tutorial de cómo hacer imanes para sujetar las agujas bueno para sujetar las agujas también sujetar las tijeras también podemos sujetar los enhebradores en fin evidentemente cosas que no pesen mucho porque el imán que utilizamos para hacer estos especies de alfileteros o sujeta todo es pequeñito y claro tienen fuerza pero no tienen tanta como si fuera una uno de mayor tamaño y bueno voy a hacer ya sé que en el canal hay un tutorial de cómo de cómo hacer imanes para para poner en la labor para poder sujetar la aguja pero se pueden hacer imanes también con con otro con otras cosas mirad el vídeo en el que yo os enseñé hacer los imanes eran con pin con pines así metálicos veis que por aquí tiene él esto a ver para quitarlo y bueno pues en ese vídeo explicaba cómo quitar esta parte y en esta parte que quitamos ponemos el imán pegamos el imán y ya lo tendríamos que quedaría mirar aquí tengo yo uno hecho yo tengo este pin que es de un de un cactus y este es metálico es igual que un pin como el que os he enseñado anterior y como veis ya le he puesto el imán y el imán tenéis que procurar que no sobresalga de la superficie de lo que es el pin porque si no quedaría muy muy feo este está muy 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 justito pero porque el pin es súper pequeñito ese sería de un tipo otro tipo del que podéis hacer imanes son de estos de los que se llaman cabuchones a mí personalmente los diseños que traen me encantan pero no me gustan nada 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 para sus para sujetar ni agujas ni ni para sujetar el enhebrador ni tijeras ni nada porque porque su superficie no es plana mirar veis es curva y entonces pues las cosas se resbalan y se caen para que utilizo yo estos imanes porque esto es simplemente le ponéis aquí pegáis aquí el imán y ya y lo tenéis para que los utilizo yo pues para sujetar el gráfico en la tela para eso como ahí no tenemos que poner nada más para sujetar el gráfico viene súper bien pero bueno yo sé que hay gente que las utiliza para las agujas a mí que personalmente no me gustan por eso porque al final se acaban cayendo se me acaban perdiendo luego también podéis hacer imanes para las agujas mirar qué cosa más mona es un botón que me regaló una amiga que me parece una preciosidad y es un botón de madera bueno pues a este botón por detrás le pegamos un beige los dos agujeritos del botón le pegamos por detrás el imán que también que también funciona muy 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 bien para las tijeras este para todo porque veis es plano luego también se pueden hacer imanes de este tipo mirar qué cosa más mona este también me lo me lo regaló una amiga mira ese y este este es súper súper reciente también me lo ha regalado una amiga y podéis hacer imanes también de esto que son pues de bueno pues cositas de resina y también van bien también van bien más ahí los hay algunos que son una auténtica monada y a esto simplemente veis les tenéis que poner el imán por detrás y ya está y luego uno de los que se han convertido en mis favoritos junto con los pines son este tipo mirar es como de plástico duro los tenéis de un montón de un montón de de diseño la verdad que son muy bonitos este lo saqué en un vídeo y mirar tengo aquí los que os enseñe en el vídeo anterior que también voy a hacer algún alguno con ellos mirar tenemos por ejemplo este ya sabéis bueno todos los he sacado en en vídeos de compras y estos también son súper 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 sencillo para hacer un imán mirar vamos a hacer lo que es el tutorial que el tutorial no nada no dura nada porque es que es una explicación súper sencilla tenemos el bueno esto lo podéis encontrar en aliexpress creo que si ponéis resina aplanar los encontráis de todas maneras en los vídeos en los que he enseñado los he enseñado tenéis tenéis los enlaces por si os apetece os apetece adquirirlo o bueno buscarlo en ese vendedor que seguro que tiene más modelos necesitamos esto en este caso yo voy a explicarlo con este porque es más sencillo que el del pin y además el tutorial de con el pin ya lo tenemos ya está en el canal así es que hoy nos va a tocar con este con este que es de resina también bueno pues necesitamos eso necesitamos un pegamento potente yo he probado varios pegamento para hacer los imanes y a mí el que mejor me va y no utilizo ya otro es este que es de bueno pues de esa marca y triple acción es como una especie de silicona no es silicona es pegamento es transparente me encanta y luego necesitamos pues imanes mirar aquí tengo yo imanes que os voy a enseñar y tengo imanes pues de diferentes tamaños porque estos los tengo diferentes tamaños entonces siempre pongo el más grande que pueda poner y no se salga de la de la superficie de del diseño tengo mirar este tamaño este tamaño son imanes de neodimio los podéis buscar así en aliexpress yo los compro en aliexpress y este en concreto es de 12 x 2 milímetros y luego tengo mirar este otro que es de 10 x 2 milímetros no los puedo ponernos juntos porque se pega una potencia luego tengo estos otros que son más pequeñitos y mirar bueno se pegan los unos a los otros los voy a poner así para que veáis qué tamaño tiene cada uno mirar esos pequeñines que los cogí para por si acaso veis tengo cuatro tamaños este es el de el de 12 el de 10 este no sé si es 6 una cosa así no me acuerdo de estos dos la verdad que no me acuerdo pero son veis mucho mucho más pequeño yo la verdad que lo en función del imán que quiero hacer cojo uno u otro otra cosa nunca pongáis un imán en un para hacer un imán nunca pongáis dos imanes juntos porque estos imanes de neodimio tienen tanta fuerza de atracción que al final acaban despegando se sólo podéis poner uno bueno o yo recomiendo que pongáis uno pues solamente con esto nos podemos fabricar todos los imanes para sujetar las agujas las tijeras los enhebradores con esto todo lo que queramos nada más que necesitamos tres cositas el diseño con al que queremos convertir en imán imanes de neodimio y un potente pegamento y ahora qué hacemos bueno pues mirad yo a esta matriz que voy a ver qué medida le viene bien voy a ver si está o está que yo creo que le voy a poner el grande le voy a poner el grande porque así tiene más tiene más fuerza yo siempre le suelo poner el más grande que le pueda que me coja sin que se salga de la superficie y ahora lo único que hago es mirar como decía que el pegamento es mirar veis que es transparente mirar veis y que es una especie de silicona si es que súper bien porque no goteas y ahora lo único que hay que hacer es le ponemos una puntita de pegamento y yo siempre como esto hacia abajo pongo el imán aprieto para que todo el pegamento se expanda bien y ya dejar secar y ya lo tendríamos y bueno vamos a volver a repetir la misma operación con con otro mirar tengo aquí este también es uno como los de la matriz cada de estos que los chinos ponen planar resina no sé por qué sí bueno sí sé por qué pone que es mirar por aquí viene un poco mancha pero bueno esto no mancha ni nada pone que planar resina es porque están hechos de resina porque son planos digo yo y nada pues aquí a ver creo que me va a coger un imán de los grandes vamos a comprobarlo que le va bien mirar le va perfecto y lo que tenemos que hacer es poner nuestro puntito aquí de pegamento con eso es suficiente le damos aquí así la vuelta ponemos y apretamos para que el pegamento se esparza por toda la superficie del imán veis y ya estaría y ahora ya lo quedaría aquí si vais a hacer me diréis madre mía y por qué los pone están todos tan alejados pues mirar tiene un motivo muy sencillo si os ponéis y vaya a hacer varios imanes a la vez yo os aconsejo que tengan a medida que vayáis los vayáis pegando los vayáis haciendo que para secarlo estén a bastante distancia porque si los ponéis muy cerca al uno los unos de los otros el imán de neodimio tiene bastante potencia y qué pasa porque se acaban atrayendo todos los que estén a su alrededor y pues se estropearía él si se estropearía el imán si por cualquier cosa no os dais cuenta de eso y pues todos los imanes se saltan porque se saltarían porque el pegamento no le hemos dado tiempo a que se seque una vez que el pegamento se ha cegado no pasa nada se van a pegar los imanes pero bueno pues como todo pero luego se quita y se quita cada uno con el suyo si os pasara que no se han secado no dais cuenta y están recién puestos los imanes con el pegamento y el pegamento todavía no se ha secado lo juntáis mucho y se os salta el pegamento podéis limpiar por lo menos este pegamento con un poco con un algodón y acetona podéis limpiar los imanes nos quedan como nuevos y podéis volver a repetir el proceso vale y bueno es un tutorial muy 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 sencillito pero como me habéis preguntado tantas de vosotras que como se hacían que como se hacían esos imanes que donde se compraban y todas esas cosas pues digo bueno voy a hacerles un mini mini tutorial para que bueno pues para que vean que que se pueden hacer con varios con varios materiales y que bueno pues que todos quedan que todos quedan bien esto ya va pues bueno pues eso pues en función de los gustos de cada uno a mí es que como me gustan tener así de varios de varios tipos pues bueno pensé que os sería útil enseñaros de enseñaros de todos los tipos que podéis hacer los imanes por lo menos estos son los que los que yo tengo espero que os haya gustado mi vídeo que os haya servido de ayuda y que espero veros en mi próximo vídeo que seáis muy 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 felices con mucha salud que ahora en estos momentos la necesitamos y que bordéis mucho 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 adiós